Eres un pasito puti puti pum pum, puti puti pum pum, puti puti pum pum A mi me gusta morena como lo mueves tu, puti puti pum pum, puti puti pum pum Eres un pasito puti puti pum pum, puti puti pum pum, puti puti pum pum Es que me gusta, me enloquece como lo tienes tu, puti puti pum pum, puti pum pum Camina bien sabrosa pa' llamar la atención, 3-0-2, queda así con loca mi canción Quiero salsa choque que separe el corazón, con toques de locura y un chilín de bloc Saluda a los panas, que más mi son, como estuvo la semana, también mi son El vacil está monstruoso, esa es mi son, ella mueve la cadera con mucho sabor Eres un pasito puti puti pum pum, puti puti pum pum, puti puti pum pum, puti puti pum pum A mi me gusta morena como lo mueves tu, puti puti pum pum, puti puti pum pum Eres un pasito puti puti pum pum, puti puti pum pum, puti puti pum pum Es que me gusta, me enloquece como lo tienes tu, puti puti pum pum, puti puti pum pum Baila lujuriosa con su amiga marihuana, se pega contra el muro, enciende la llama Se va de salto cerca con tu pavo en la estructura, toques de clip, melodía que tortura Ella baila bien sabrosa, lo prepara y se lo goza, como lo goza, y se lo goza Baila con su altura y tremenda sabrosura, mamita chula Sacúdelo ya, enciéndelo ya, elévalo, cógelo, muévelo ya Sacúdelo ya, enciéndelo ya, elévalo, cógelo y ponte a goza Goza, goza, como lo goza, 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 y me lo goza, 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 como lo goza, 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 esa es la goza Tú tienes un pasito, puti puti pum pum, puti puti pum pum, puti puti pum pum A mí me gusta morena, como lo mueves tú, puti puti pum pum, puti puti pum pum Tú tienes un pasito, puti puti pum pum, puti puti pum pum, puti puti pum pum Es que me gusta, me enloquece, como lo tienes tú, puti puti pum pum, puti puti pum pum Sacúdelo ya, enciéndelo ya, elévalo, cógelo, muévelo ya Sacúdelo ya, enciéndelo ya, elévalo, cógelo y ponte a goza Goza, goza, como lo goza Gosa, goza, Himmelo Gosa, goza, como lo goza Che grasa Gotcha. Tú tienes un pasito puti puti pum pum, puti puti pum pum, puti puti pum pum A mí me gusta morena como lo mueves tú, puti puti pum pum, puti puti pum pum Tú tienes un pasito puti puti pum pum, puti puti pum pum, puti puti pum pum Es que me gusta meloquesa y como lo tienes tú, puti puti pum pum, puti pum pum Jaime González, el comisario de la salsa, mi chismi su récord, más respeto Goza, goza, como lo goza, 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 y me lo goza, 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 como lo goza, 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 esa es la cosa Goza, goza, vamos a bailar, goza, goza, vamos a gozar, goza, goza, ya no hay más na' Goza, goza, esa es la cosa